Este, los vecinos tiraron piedra, golpearon la puerta, ladraron los perros, yo me levanto y veo que está impresionante, unas láminas que había en la vereda estaban prendidas. Y de ahí ya cuando vi que ya entró para adentro el fuego. Vemos que trabajaban con terciado, o sea, son maderas muy finas que prenden fuego muy rápido. Láminas para fabricación de puertas placas y placares. ¿Por qué sospecha a los vecinos? ¿Había una relación tensa o algo que los motiva a hacer esto? No, 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 la relación es la normal, esta es una zona residencial. Y ya hubo, con la municipalidad se habló una vuelta, se habló otra y quedaron en el parque industrial adjudicaron una propiedad y un predio y andamos en eso. Pero un trámite medio largo que ya va con tres años y estamos ahí que... Entonces, pero con los vecinos no hay relación. Pero ahí les molestaba el ruido de las máquinas. Sí, pero nunca ya quedaron... Aceptaban porque teníamos una fuente de trabajo también, quedábamos la gente, todo. ¿Cuánta gente trabajaba acá en la carpintería? Y ahora ya ocho personas, nueve, diez, cinco, cambiábamos todo de acuerdo a las necesidades. Primero trabajaban cien y después en todo, porque todos fabricamos casas de madera y todo eso. Entonces cuando teníamos las casas de madera había cien personas trabajando. Ahora no, ahora cinco, cuatro, tres, todos están de acuerdo con la crisis que existe. ¿Cuánto tiempo tardaron más o menos los bomberos en sofocar las llamas? Hoy ya lleva creo que 36 horas, hoy ya pagaron lo último, pero 20 horas fue lo fuerte. O sea, hoy a la mañana recién se apagó la última. Todavía queda un poquito, pero hoy a la mañana vino. Y anoche vino con los camiones de Sansa y terminaron de apagar el... ¿Se estima una pérdida de cuánto? ¿Se puede hablar? ¿Sacó un número y ni lo pensó? No, no, no se puede pensar. En materia prima hay más de 100.000 dólares. De materia prima hay una parte, después hay vivienda, maquinaria y la carpintería. La carpintería tenía una cantidad impresionante de muebles, porque nosotros los muebles hacíamos cuando la gente estaba desocupada, ocupábamos ahí para fabricar muebles para stop. Teníamos mucha cantidad de muebles y eso impresionante, no se puede calcular. ¿Y cómo se sigue a partir de ahora? Eso es lo que hay que ver. Estamos vivos, estamos sanos, no hay accidentes, no hay nada, y bueno, vamos a ver qué pasa. La idea es entonces reconstruir todo y empezar prácticamente de cero, ¿no? No sé, no sé, estoy en el aire. No sé porque toda la gente me ayuda, colaboran, vienen. ¿Hay algo que necesite puntualmente para colaboración, por ahí alguien se está viendo? No, no, la municipalidad que ya vino, llevó varios camiones y acá que limpia el barrio, el acceso a las calles nomás, porque ellos tienen su equipo y van a venir hoy, mañana. Usted nos contaba que, bueno, que escuchó eso que tocaron la puerta, tiraron piedra. ¿Usted cree que le estaban avisando que se estaba prendiendo fuego o que fue una especie de previa amenaza a algo que podría ser intencional? No, no, no se sabe eso. ¿No hay ninguna denuncia hecha? Están estudiando una denuncia, están estudiando, de una antorcha que encontraron que cayó en una camioneta a la hora del incendio. ¿Una antorcha cayó ahí adentro? No, 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 cayó en el camino acá a una escuadra, a la hora del incendio, y la gente entregó y tiene la antorcha. ¿Y esa camioneta de quién era? ¿Se sabe? No se sabe quién era, hay gente que me dijo, yo tengo la antorcha, que bien investigado voy a averiguar bien por qué está la antorcha, porque le dijeron que cayó de una camioneta a la hora del incendio, y bueno, es otra cosa, lo único que queda.